Música Vengo toda tu amiga que te doy me estás catao A tus novios me te quede porque ya estoy mirado Tanto a un que tanto a con la misma me tienes minderado Oh tu me gusta a mi te gusta a ti también te gusta el día lado Tú te gusta a mí, te gusto a ti, también te gusta el día al lado Ay, 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 esta noche pa' jangueo, ay, ay, ay Esta noche pa' jangueo, ay, 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 ay Tú te daquero, te veo, ay, 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 ay Mujer, vamos allá I went to the club when I saw the girl I wanted to ask what my friend said Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo la vi, compadre, con este güey Yo le quiero, pero es tu déj Con la escuela que tengo, con un maje Ya no sabe tú, ready to play, ok, babe Oh, oh, eh Oh, eh Oh, eh Esta noche, mami, yo llegué, mi quegué de Nueva York El pundazo quiere hacer coro con este género a la canción Tengo de rock, tengo rock, tengo una vaina que está bien buena Que está bien buena Que hoja Esta noche va a viajar Donde va que no te veo 1, 2, 3, 4 Oye bien, el maestro Selecta, esto fue para la gente latina ¿Qué volumen? Otro nivel musical Me gusta a ti, también te gusta el dial out Me gusta a mí, me gusta a ti Me gusta a mí, también te gusta el dial out Me gusta a mí, me gusta a ti También te gusta el dial out Me gusta a ti